Palo que le va quedando a Villa Teresa, que va desbordando por un costado, mete en el centro al área, segundo palo va para Mosquera, penal, 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 penal para Villa Teresa, lo agarraron de la camiseta a Mosquera, penal que puede ser clavo en el partido, al minuto recién cumplido del segundo tiempo. Y cambios que cambian, tan solo un minuto le bastó a Mosquera para meterse en el área, lo derriban, es penal bien sancionado y puede ser el primero para el equipo de Villa Teresa. Va a venir el penal por parte del equipo de Villa Teresa, atención, esperemos en definitiva que él le termina pegando por parte del Villa, le va a pegar el número 19, no, va a ir Mosquera finalmente. Va a venir el colombiano nacido en la ciudad de Armenia, va a venir el 18, le va a pegar Jordan Mosquera, en el arco aparece Rodrigo Rodríguez al minuto 29, quiere abrir la cuenta el equipo del Villa, reitero que le da a pegar a la pelota un Jordan Mosquera, da saltitos en el lugar del arquero. Atención, puede ser un gol clave, puede marcar todo lo que puede ser este segundo tiempo, le va a pegar Jordan Mosquera, va a venir el penal por parte de Villa Teresa, reitero, va Jordan Mosquera, remató al arco, gol, gol. ¡Gol! ¡Amarga Bissumio! De Villa Teresa, Jordan Mosquera, cambia a Peral Borgo, termina rematando la pelota contra un palo, el arquero contra el otro y aparece el colombiano que en la primera que aparece lo agarra de la camiseta, lo tiran en el área y en la primera que toca la manda a guardar y ya se transforma en figura y pico el colombiano para que Villa Teresa gane un a cero en dos minutos frente a Juventud. Entró, lo primero que hizo fue meterse en el área, penal, se lo hicieron a él y lo ejecuta de perfecta manera, contra un palo, la pelota a un lado, el arquero al otro, gana Villa Teresa. Hay que ver cómo se plantea ahora el partido, un gol traído del vestuario para el segundo tiempo a favor del equipo de rodado. Sport, 8.90 más, mucho más. Como vienen bien los recesos muchas veces, en este equipo de Villa Teresa se nota que hay trabajo, que hay más pienso en el fútbol de Villa Teresa en el campeonato anterior o en la primera rueda de este equipo de Villa Teresa deambulaba en el campo de juego. Es otro totalmente diferente. Le va a pegar a la pelota Facundo Silvera, va a venir a River con el pelotazo, balón que va bajando en ofensiva para Jordan Bosquera que salta a peina, descarga la pelota por banda, la trata de llevar hacia el alto Pablo Faúndez, se le escapa el balón, finalmente era Escobar el que se le escapaba al esférico. Se va pariendo fuera, tiene el pelotazo de este 17, gana 1-0. Jordan Bosquera de penal, la va robando Villa Teresa, la pide Jordan, en orden no logran meter el centro, se durmán esos hombres, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! De Villa Teresa aparece Osores dentro de acá, para aprovechar que el equipo de juventud estaba en otro planeta. Estaban los pies, no vino Carrasco, no vino el charrúa y de esa manera termina robando el esférico, tocando el medio, para que simplemente el número 19 empuje la pelota, la manda a guardar contra la red, para que el equipo de Villa Teresa se transforme en el campeonato, se renueve en la ilusión, pelea y quiere seguir en la B. Nada de primero a matar, todo profesional, de la mano de Osores el gol, Villa Teresa gana, Juventud de las Piedras, sorpresa en la tarde del charrúa. Iba, iba el equipo de Villa Teresa, iba por derecha, iba por izquierda en este segundo tiempo, era mucho mejor que el equipo de Juventud de las Piedras, un error, no, un horror defensivo, entre el defensa y el arquero Rodríguez. Le permiten al equipo de rodado, poner el 2 a 0 por parte de Osores. Sport, 8.90 más, mucho más. Va reventando la pelota por parte del arquero Johnny Asilva, del fondo el Villa, balón que cruza en la mitad del campo de juego, pivotea, Jordan Mosquera, toca hacia el medio. Va cerrando, Juventud intenta tocar a Bayón Rodríguez, le vuelve a quedar otra vez al equipo Rosa. Vete en el balón en largo que va corriendo por parte de Escobar, y termina llegando primero para recibir Rodrigo Rodríguez. Y toca y sale el equipo de Juventud, intenta enganchar por Sera que va, sigue con el esfera y con el equipo Pedrén, se la van pidiendo por el medio. Aparece John Pinto para controlar, tocando con el Canario, Canario abrió para Álvarez, que desborda. Va a meter en el centro Álvarez, amagó, ahora sí tocó, le pegó a Guiar. ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras, el centro pasado, al segundo palo y siempre está Aguiar, Aguiar empujando siempre al equipo, al equipo de Juventud de las Piedras, al equipo Canario. De la mano de un Canario, Aguiar pone todavía suspenso el juego, en 22 minutos está ganando, Villa Teresa 2 a 1. No, el Canario, el Canario siempre está y volvió a anotar. Y cuando las cosas no salían apareció el capitán, centro al punto penal, aparece el número 7, define contra el palo, se pone 2 a 1 y queda muchísimo todavía. Sport 890 más, mucho más.